Y si él encuentra a su flaca, ¿yo por qué no puedo encontrar a la mía? Me voy a llamar Cassandra. Andan en busca del amor. Por ahí me encuentro, no sé, a un bombero que me apague el incendio. Y ella en busca de trabajo. Todos me rechazaron. Mi amor, ¿por qué me has traído acá? Bien. Tendrán suerte. ¿Qué tal? Si yo le preparo algo y usted lo prueba. No me digas que ya encontraron a mi pareja ideal. ¿Encontramos a tu pareja ideal? No te lo pierdas. Al fondo hay sitio. Nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 en América.